Vamos a ver qué parentesco une a los dos DJs de Ponaeri. ¿Serán cuñaos? ¿Serán primos? ¿Serán hermanos? ¿O nada? Y no os quejéis porque es facilísimo, ¿las adivináis todas? Tan fácil como mandar un mensaje al 5-2-2-5 con la respuesta que tú creas que es la correcta y entras en el sorteo para esas dos fantásticas motos. Y hablando del Rey de Roma, me voy para allí porque me parece que están llegando Scuder y Xavi Metalla. Ah, pues venga, vete, vete que yo me quedo aquí. Y hasta luego, Nil. Pues nada, hemos disfrutado el Música Sí FM Dance que hoy nos han traído Nil y Jenny. También hemos conocido la Sala Riojana Power X. Y ya solo nos queda disfrutar, disfrutar con la sesión que nos va a presentar DJ Nil y que tiene como protagonistas a los protagonistas de nuestro concurso Ponaeri. Adelante. Pues aquí estamos un sábado más en la discoteca de Música Sí. Y hoy tenemos a dos grandes DJs de una gran discoteca, el Ponaeri. Todos lo conocéis de sobras. Y aquí viene el primero de ellos, Xavi Metalla. Y el segundo, reconocidísimo, el señor Marques Cudero. Aquí llega, listo, con la mochila de viaje. Marques, ¿vienes de viaje? Sí, bueno, venimos de Barcelona con muchas ganas. ¿Qué nos habéis preparado y qué vamos a oír? Bueno, vais a oír lo que es lo mejor de la sesión del Now is the Time, el nuevo recopilatorio de Ponaeri. ¿Qué tal ha ido la grabación? ¿Todo lo tenéis listo ya? Pues todo perfecto, para empezar ya. Pues sin más comentarios, sin más dilación, vamos a la sesión de Marques Cudero y Xavi Metalla. ¡Fuerte el ruido! Bueno, familia, otra vez de aquí con vosotros, empezamos mi sesión Polari. ¡Venga, familia, a tope! ¡Gracias! 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 Ya que tenéis nuestra última creación Por Erin Volumen 6 Vamos a ver Música así arriba 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 Música así arriba